Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo, seguimos con el eterno verano Everlasting Summer y para el día de hoy, a ver, vamos a ver cómo empezamos porque realmente, aunque no os lo creáis, acabo de quedar para echar unas partidas y demás y le he dicho, sí, sí, ahora en un momentito te llamo, pero al final tengo que grabar otro porque se encuentra, yo creo que lo más interesante de todos estos veintipico capítulos, llegamos casi como que al final y parece que lo más interesante, así que veamos si es así de esa manera entonces, estábamos aquí con el pionero en la habitación ese último día, el séptimo día, se acaba ya el campamento han venido bastantes de las chicas a despedirse, ha venido la pequeña Urs, ha venido Alisa, ha venido Lena ha venido Slavka o Slavya, ya no me acuerdo cómo es, la chica rubia y faltaría de momento creo yo que Zenya, la de la bibliotecaria, la enfermería y Niku, la del club de música también creo que ha venido Electrónica, ahora ya no me acuerdo, creo que no, que lo encontré fuera pero no, no ha venido por aquí directamente en concreto entonces, vamos a ver para el capítulo de hoy si llegamos a ese fin, si empieza ese fin nuevo pero antes de nada y antes de nada de empezar a leer todo, me he fijado en esta imagen que seguramente lleva así desde el principio, pero que tiene este debajo de la cama, tiene el martillo de Thor esto es un martillo, una maza muy grande, mirad, ¿sabéis? y no me había fijado hasta ahora como siempre estoy leyendo, no me fijan pequeños detalles o como la cabeza cubierta de cartón que se ve por aquí en varios momentos, igual que se ve en el mapa del campamento pero bueno, eso es un detalle que me he fijado después entonces, lo que vamos a hacer es seguir un poco con la historia vamos a ver qué nos dice el pionero este, a ver qué ocurre del fin del campamento si ya estamos en él, a ver qué ocurre en este fin del campamento así que seguimos la lectura y tú, en ese caso, me dice el pionero, faltaría menos, sigue comparándome contigo remarqué con malicia ¿y cuál es la diferencia? estamos en la misma situación, tan solo he estado un poco más de tiempo aquí bueno, de hecho, mucho más ¿y ya te has acabado volviendo completamente loco? le pregunto no es de extrañarme, me dice el pionero su ronca risotada me estaba fascinando muchísimo escucha, te he dicho ya que deberías dedicarte a ser actor harías un papel brillante de Aníbal Lecter, le digo sobre todo porque tú mismo te consideras un psiquiatra me lo pensaré bueno, debo irme ahora, quizá nos veamos otra vez, me dice el pionero piérdete, le digo me di la vuelta para verle, pero el pionero ya había desaparecido por fin aún así, ¿por qué vino? puede que sea así puede que sea así que tanto yo como él y los otros seamos las únicas personas reales por aquí pero estaba desesperado por no querer creerlo todo su discurso era como algún tipo de complejo juego como si tratara de darme alguna pista detrás de otra tratando de guiarme hacia algo, permitiéndome descubrir alguna trama conspirativa qué mal que no tenga mucho éxito con eso ya que estoy sin ideas el tiempo se arrastraba traicioneramente lento pero ya son las 5 de la tarde es común durante el verano si uno cuenta los segundos y los minutos parecería incluso que una única hora nunca llega a su fin pero si uno piensa en otra cosa, entonces el día entero pasa volando rápidamente decidí empezar a empacar podrían irse sin mí cogí rápidamente todas mis cosas de invierno y las metí dentro de una mochila casi estuve a punto de tirarme encima de la cama otra vez pero la puerta se abrió y entró Olga oh, veo que ya se ha empacado, me dice eso es genial, bañámonos me levanté a regañadientes, agarré mi sencillo equipaje y la seguí realmente no me preocupa qué sucederá a partir de ahora había sospechado durante mucho tiempo que nada depende de mí en este mundo y los recientes acontecimientos habían reforzado mi completa confianza sobre esto puede que mañana me despierta en la línea autobús número 410 o puede que no me despierte en absoluto y eso es todo compañeros, es así de simple no tiene sentido quedarse aquí, no hay ningún lugar al que correr básicamente mi única salida es partir en autobús con todos los demás e ir hacia lo desconocido eso es todo lo que había estado haciendo durante la última semana tropezando por un sendero estrecho en una oscuridad negra como el alquitrán inseguro de saber dónde estaba el comienzo y dónde el final estábamos casi cerca de las puertas cuando escuché a alguien me llamaba por mi nombre Semión, Semión, una voz oigo Olga, discúlpame, solo un minuto, digo vale, pero ve rápido o nos iremos sin ti me dirigí hacia los arbustos donde escucho la voz Semión, Semión me abrí y paso por el espejo follaje y llega un sendero del bosque la voz parecía estar llamándome de la nada en un momento se le escuchaba tras un árbol y en otro momento, digo yo, parecería estar detrás de mí probablemente sea de alguno de los extraños de los mundos paralelos pero sospecho que este en concreto no me lo he encontrado todavía antes no nos queda mucho tiempo, dice la voz te escucho sé que ya te has puesto en contacto con él y con él sí, les digo y que te han explicado, no me preguntes cómo lo sé vale pero debes saber una cosa, la cosa que sé hay más de una docena de nosotros aquí de hecho, más de un centenar pero muchos de ellos se escaparon traté de digerir lo que me dijo y de formular las preguntas adecuadas entonces, ¿por qué estás aquí? permanecí, dice la voz ¿pero por qué? para ayudar a los otros a encontrar la salida wow, qué generoso ¿y por qué debería creerte? tú ya eres el tercero bueno, de hecho, no estoy ni seguro de que seáis todos solamente alucinaciones no es una cuestión de confianza, me dice la voz ¿entonces de qué? es sobre la elección correcta considera este campamento como un laberinto gigante deberías tomar los caminos adecuados para encontrar una salida vale, ¿y cómo voy a saber cuáles son los correctos? lo sabrás, ven conmigo ¿a dónde? a la segunda vez espera un segundo aquel pino le dijo que mi segunda vez comenzaría mañana miente el orador alzó su voz se ha vuelto completamente loco y está tratando de destruir a todos los otros así que si no voy contigo y parto en autobús entonces seré destruido, ¿cierto? no lo sé pues ¿por qué lo dices? nadie ha retornado tras una conversación con él escucha ¿por qué tendría que fiarme de ti? estaba claramente llegando a mi límite mientras que aquel pionero solamente me tomaba el pelo y no me parecía un peligro de verdad este otro en cambio hablaba con claridad sobre cosas por las que merecería la pena preocuparse no sabía en cuál de los dos debería confiar este problema es como querer que un ciego nos diga si la luz de la habitación está encendida o apagada él solo puede suponerlo como yo date prisa el tiempo se nos agota espera un segundo le digo la voz toma una decisión ¿te vienes o no? seguir la voz no seguir la voz ¿qué es lo peor que nos puede ocurrir si seguimos la voz? que empecemos el segundo ciclo según nos dice si no seguimos la voz nos vamos al autobús y es factible que desaparezcamos así que seguir la voz vale, vayámonos de todas formas él resultaba mucho más creíble que el pionero loco por supuesto esta solución podría resultar ser fatal pero la alternativa no era mejor iba a dar un palo de ciego de acuerdo, bien ¿a dónde vamos? ya casi estamos ahí mi visión se empezó a nublar y sentí como la consciencia me abandonaba epic file me sale un logro logro desbloqueado seimon mal final semyon he dicho semyon semyon oh, pues hemos llegado al final no me lo esperaba que fuese tan así el equipo de soviet games ilchan erogetim desea darte las gracias por jugar a este videojuego idea tal productor no sé cuál me lo tengo que leer entero vale entonces si seguimos la voz es uno de los finales uno de los trece finales que tiene vamos a hacer una cosa como podemos volver atrás y adelante le voy a decir no seguir la voz y cambiamos el final solo por saber no, ¿sabes qué? no puedo creerte únicamente por un par de minutos por lo menos conozco al otro tipo un poco más y sus argumentos me parecen de mayor peso lo lamentarás me dice la voz esas palabras sonaron como si surgieran de otro mundo la voz parecía desaparecer desde luego no podía estar seguro de si mi elección era la correcta o no supongo que era una ciegas obligado por la falta de tiempo no obstante si estoy en lo cierto como si no pronto lo descubriremos en un par de minutos estaba en la parada autobús junto a todos los otros pioneros Olga todo el mundo está aquí pregunta ¿cómo han decidido Olga Dimitirievna? hoy os veis de nuestro campamento me gustaría deciros algo antes de partir estaba visiblemente nerviosa y desesperadamente se quedó sin palabras espero que recordéis el tiempo que transcurristeis aquí durante vuestra vida y que retengáis solamente recuerdos agradables sobre Sovjonok también espero que os hayáis convertido en un poquito mejores personas que hayáis logrado aprender algo y conocido nuevos amigos tan solamente volved el próximo año la líder del campamento apartó su mirada era como si estuviera tratando de aguantarse las lágrimas para sí misma no me esperaba de que ella se pusiera tan sentimental aunque su discurso me resultó un completo sin sentido como de costumbre los pioneros empezaron a amontonarse dentro del autobús charlando alegremente decidí esperar un poco y despedirme apropiadamente de este campamento de repente sentí una profunda necesidad de lanzar una moneda por supuesto no hay ninguna fuente por aquí y sinceramente tampoco sentía que fuera a retornar pero si sigue siendo una superstición y no creo en ellas por lo menos nunca creí en ellas antes al rebuscar entre mis bolsillos solamente encontré un par de envoltores de caramelos un lápiz y un pedazo de papel los sostuve por un instante luego me puse de cuclillas puse el papel en el suelo y garabate unas palabras estás aquí por una razón una sonrisita por mi estupidez tiré del pedazo de papel bajo las ruedas del autobús y entré dentro encontré un asiento en medio pero la cosa más extraña era que todo el mundo estaba sentado en parejas y yo era el único que estaba solo sin embargo ¿qué más da ahora? en un par de horas desapareceré o volveré a empezar de nuevo todo el autobús se desplazaba lentamente hacia el distrito central de vez en cuando rebotaba con baches de la carretera era imposible ver nada más allá con las viejas ventanillas en la oscuridad total de la noche de todos modos no me podía importar gran cosa el paisaje de los alrededores simplemente me senté y esperaba lo inevitable por primera vez en mucho tiempo mi cabeza estaba completamente vacía los pioneros a mi alrededor disfrutaban del viaje Uliana y Alisa la pequeña Ursyalisa estaban jugando a las cartas Lena estaba leyendo un libro y Slavya estaba durmiendo Miku estaba tratando en vano de iniciar una conversación con Zenya y Zenya estaba tratando de contenerse con esfuerzo para no empezar a matar gente Electronic y Surik estaban construyendo algo como siempre era el único ignorado completamente por todos puede que fuera una percepción ligeramente inverosímil me acostumbré a ser el centro del universo en este campamento pensé que todo giraba a mi alrededor bueno puede que eso fuera así hasta cierto punto pero aquí y ahora soy solo un extraño objeto una molécula fuera de lugar en un patrón armónico de una red de cristal no estoy seguro de cuánto tiempo pasamos en la carretera pero el sueño empezó a apoderarse de mí he estado desesperado luchando contra Morfeo tratando de mantenerme despierto cuanto tiempo pudiera a fin de cuentas es bastante posible que fuera el último día de mi vida por lo que es bastante razonable aferrarse tanto como pudiera a unas pocas horas sin sentido de existencia inútil sin embargo la fatiga física y aún más importante la emocional hicieron estragos así que me dormí un dolor agudo latía atravesando todo mi cuerpo lo sentía en especial más profundamente en mis sienes se sentía como si me fuera a destrozar en miles de pedazos pequeños en cualquier momento dándole libertad al viento para que accediera a mi vacía cabeza probablemente no habría sido capaz de soportar ni cinco minutos de dicha tortura si no hubiera abierto mis ojos a tiempo estaba en alguna parte y era imposible decir con exactitud donde mi mente estaba nublada en nieblas mis pensamientos estaban confundidos el instante entre los estados de inconsciencia y conciencia cuando recuerdas vividamente tus sueños estaba yendo a alguna parte en autobús y me estaba a punto de dormir cuando repentinamente una muchacha se me acercó y empezó a hablar rápidamente no podía entender ni una palabra pero la muchacha me miraba muy enfadada fracasé en comprender lo que necesitaba de mí el tiempo transcurrió y ella permanecía hablando y hablando me estaba empezando de verdad a enojar quería decirle que parara o por lo menos que se calmara un poquito pero fracasé ya que fuera por lo que no ya fuera por lo que no logré decirle nada o porque mis palabras no le llegaron no podía ver tampoco su rostro simplemente estaba escuchando y mirando fijamente mirando y escuchando quizá no fuera importante para mí en ese momento estoy seguro de que no te acordarías de cómo se veía el mosquito que te interrumpió el sueño estoy seguro de que no lograrías acordarte de la frecuencia del aleteo de sus alas o de la inclinación de su proboscide no sé lo que es eso y esta muchacha es solamente una entre un millón de voces que te perturban para concentrarte para pensar para dormirte cuanto más elevaba su voz más difícil me resultaba captar sus palabras la cabina del autobús los asientos desgastados por el tiempo el irregular suelo el techo oxidado y el vidrio resquebajado del parabrisas todo se iba a la deriva junto con ella y luego sentí una sensación única de alivio no importaba cuán real había sido el autobús y la muchacha no era nada más que un estorbo para mí y aquí estoy atrapado en un vacío total y precipitándome al interior de un sueño wow los sueños pueden ser realmente algo no como una pesadilla pero claramente tampoco algo agradable me incorporé me pellizqué la cara para volver a la realidad hice un bostezo ruidoso y me preparé para asearme era una mañana bastante gris incapaz de encontrar mi estuche de aseo en la mesita de noche llegué a la conclusión de que podría apañármela sin él me fue difícil vestirme mis manos temblaban temblaban demasiado miré mi reflejo en el espejo y comprobé mi verba incipiente de dos semanas bueno tal vez Olga tenga una cuchilla fue solamente entonces cuando salí afuera cuando salí afuera que repentinamente comprendí que no estaba en un campamento de pioneros he vuelto a mi piso y he salido de mi habitación al pasillo no afuera de la cabaña estaba abrumado por la sorpresa por la consternación por el miedo incluso por el terror pero ¿cómo? me senté en la cama y me tapé la cara con mis manos tratando de recordar el hilo de los acontecimientos de ayer sí el autobús el último día de la temporada claro me dormí y me desperté de vuelta en casa bueno hasta cierto punto puede incluso parecer bastante lógico parecía que la asombra inicial se diluía durante los primeros segundos después de todo para empezar el hecho de que vuelva así tras una semana ausente no es más extraño que mi súbita aparición en algún campamento de pioneros de la década de los 80 los sucesos de los últimos dos días brillaron ante mí en un instante aquel misterioso pionero sus palabras pero ¿cómo me las ha apañado para volver a la realidad entonces? de acuerdo con él iba a estar atrapado allí para siempre en tanto no había salida por otra parte no estaba solo aquel pionero en la parada autobús y la misteriosa voz enfatizaron lo contrario que la salida existía significa eso que la ye que logré escapar del bucle infinito pero ¿cómo? sin embargo no estaba seguro de si debería regocizarme o afligirme durante toda la última semana que me había acostumbrado en cierta forma a los monólogos interiores empiternos la búsqueda de respuestas y análisis absolutivo de todo era necesitada así que sencillamente no podía aceptar este hecho tal y como era sin descubrir qué me había ocurrido exactamente claro que él me dijo que era el único que había observado la existencia de los otros tipos como yo justo durante su primer bucle ¿pero significa eso alguna cosa? de todas formas todas sus teorías ideas se derrumbaron al instante como un castillo de naipes ahora tenía que escoger cómo debería responder desde luego debería regocizarme a fin de cuentas volví al mundo de verdad tal vez los últimos siete días fueron solamente un sueño ciertamente no había ninguna prueba de que realmente estuviera allí no veo por ninguna parte mi uniforme de pionero mi edad es justo como era antes mi teléfono está en la mesa completamente recargado pero uno puede engañar a su propia memoria uno puede vivir semejantes experiencias tremendamente reales en un sueño todavía recuerdo los acontecimientos de toda la semana con gran lujo de detalles quizás estuve en coma todo ese tiempo una risa irónica se me escapó por la boca que va eso tampoco es una posibilidad dije en fin bien está lo que bien acaba las últimas horas en el campamento me vinieron a la cabeza ciertamente no me esperaba escapar fuera de aquel campamento o de aquella realidad y estaba más preparado para otra semana y otra y otra más había aceptado mi papel me había reconciliado con mi destino y que se supone que iba a hacer después de todo lo que ocurrió esperé un suspiro de resignación me levanté de mi cama con esfuerzo considerable y me fui hacia la computadora es raro pero de acuerdo con ella únicamente había transcurrido 14 horas desde que mi desaparición de este mundo no una semana entera un nuevo mensaje en el programa de mensajería instantánea hola semeón ayer fue legendario nos vemos mi amigo de la universidad fue el que me invitó a aquella fiesta con el resto de sus amigos universitarios a la que iba a ir repentinamente recuperé todos los sentidos el dolor de cabeza el mareo todos los síntomas de una resaca es como si efectivamente fuera a la fiesta de ayer y estuve con mucha jarana así que no había ningún campamento de pioneros pero entonces ¿de dónde surgieron todos estos recuerdos emociones y sentimientos? todo esto era tan incomprensible que me enfurecí empecé a maldecir vilmente tratando de rasgarme el cabello y golpeando el teclado con mis puños no retornaron a la normalidad hasta que noquearon las teclas en él ¿por qué me debería preocupar tanto? nadie se preocupa cuando un sueño o una alucinación se acaba además la gente habitualmente se alegra de que ocurra estaba tan preparado para permanecer allí que mi retorno a la realidad se volvió tan indeseable y luego una idea sencilla y obvia que pasó por mi mente quizás me esté volviendo demente bueno yo creo que antes antes de seguir leyendo antes de seguir el tío haciendo tantas preguntas si está en casa tiene internet tiene ordenador que busque el campamento a ver qué encuentra en internet pero bueno ciertamente los enfermos mentales frecuentemente tienen visiones las cuales perciben como realidad además tenía todos los síntomas de la demencia nunca abandoné los cuatro muros de mi prisión nunca socializo nunca tengo múltiples problemas psicológicos bueno eso explica muchas cosas mi oscura y nerviosa carcajada hizo eco en la habitación supongo que es la hora adecuada para que visita un terapeuta o mejor aún un psiquiatra o debería solo encerrarme en un psiquiátrico semeón un caballo un caballo mi reino por un caballo vociferé a pleno pulmón entre mis accesos de carcajada de maníaco no te discutas con ella ella es una lunática el ruido de mis vecinos hicieron que la pared el ruido que mis vecinos hicieron en la pared me calmó de alguna manera estoy tan hecho trizas que lo único que podría ayudarme es una lobotomía me sentré tras perder los papeles completamente durante varias horas sin hacer nada sin pensar en nada solamente mirar fijamente la pantalla la cual se había puesto en modo de espera hacia rato finalmente moví el ratón y abrí varias pestañas en el navegador y bien cae de nuevo F5 F5 como si los acontecimientos de la semana pasada no hubieran ocurrido nunca venga ya acaso tienes que afligirte por una alucinación fue real claro muchos recuerdos claro parecen muy verdaderos pues claro que sí alguna prueba no es veredicto el veredicto está claro así como mi futuro rumbo he sospechado durante largo tiempo que mi actual modo de vida no me estaba haciendo ningún bien no estaba preparado para semejante extraordinario acontecimiento pero ¿y qué? tendré que estar preparado para mi próximo viaje? la noche un arroyo sin fin de ideas e imágenes apoderaron de mi mente distrayéndome mis lamentaciones y reflexiones un mensaje instantáneo apareció muy inesperadamente hola ¿cómo estás? claro una forma muy original de empezar una conversación como siempre le respondo la lista de perfiles de contactos estaba completamente vacía no había ni un apodo solamente una cifra de nueve dígitos no puedes imaginarte qué tipo de persona hay en el otro extremo con tan solo mirar un número ¿no? está claro que algún día será totalmente diferente identificadores digitales unificados en vez de nombres un par de símbolos como biografía diversos bytes de personalidad y tres y medio bytes para los sentimientos mensaje ¿volviste sano y salvo a casa? probablemente alguien de la fiesta de ayer eso parece ¿recuerdas todo lo que te conté ayer ¿verdad? bueno creo que no aún hubo otro mensaje tras una larga pausa ya veo sinceramente no tengo ni remota idea de quién es ni de por qué me escribe mientras que este individuo sin identificar no me comenzara a acosar podría atrasar fácilmente su presencia en mi lista de contactos bueno no pasa nada nos encontramos de nuevo seguro que sí claro lo esperaré con impaciencia sí muy bien digo adiós me dice el mensaje no contesté este raro y fastidioso día por fin estaba llegando lamentablemente a su final al irme a la cama volvió otra vez a recordar en mi cabeza todos los hechos que parecieron ser tan reales para mí ¿dónde me voy a levantar mañana? retornaría en esas alucinaciones qué va lo más probable es que sencillamente me olvide de todo qué raro pero ahora realmente siento que todo está sucediendo de verdad allí todo era solo ficción un juego de la imaginación deforme o algo verdaderamente fantástico y aquí es realidad a veces inadecuado otras veces se desarrolla de forma diferente a como deseabas sorpresas como esta pero aún así es la realidad me dormí con estos pensamientos poco a poco mi vida vuelve a su curso natural y comienzo a olvidar los hechos de aquella semana después de todo nada malo sucedió incluso si fuera claramente real a quién le importa aquello fue solamente siete días en un campamento de pioneros no me mataron nadie me secuestró para practicar experimentos nadie me lavó el cerebro así que ¿por qué me tengo que preocupar ahora a causa de aquello? y si ciertamente fue una alucinación solamente puedo esperar que no se vuelva a repetir aún seguía encerrado mi computadora e internet eran mis únicos amigos y el teclado era mi único canal de comunicarme con el mundo exterior la tecla F5 se volvió de nuevo la única cosa importante en mi vida pensándolo bien no era tampoco tan malo pero un día una combinación de dígitos familiar apareció en la pantalla aquel contacto extraño mío había vuelto a estar en línea una vez más ¡Ey! mensaje Simon dice ¡Ey! ¿qué tal estás? me pregunta bien probablemente le conociera de algún lado pero ¿a quién le importa de todas formas? ¿alguna novedad? me pregunta pues no ¿es la estabilidad una auténtica señal de clase? puede decirse que sí oh ya veo para mí esta conversación había terminado pero él no se sentía igual entonces ¿nada ha cambiado? no debería bueno no es que vayas a experimentar cosas así en el día a día no todo el mundo lo experimenta ¿de qué estás hablando? ¿no lo entendiste? empezaba a entenderlo prefería que tú me lo explicaras ¿no recuerdas el campamento? sentí como una descarga eléctrica todos los sucesos de aquella semana brotaron en mi mente mis manos comenzaron a temblar un frío sudor ardía en mi frente me di la vuelta horrorizado imaginándome que se veía ya que veía alienígenas fantasmas o la parca pero no había nadie en la habitación salvo yo mismo como siempre corrí hacia el pasillo comprobé la cocina y los baños seguía sin haber nadie al final retorné a la computadora la misma ventana de mensajes todavía parpadeaba como si fuera perfectamente un mensaje normal y corriente ¿quién eres? mis manos temblaban tanto que apenas podía apretar las teclas correctas oh, entonces lo recuerdas mis alucinaciones seguían continuando o en realidad nunca abandoné el campamento o después de todo solamente es un sueño o... no sabía qué decir confesé sinceramente de cualquier manera sentí que esta entidad la única definición que se me ocurría no necesitaba ningún tipo de conexión a internet para comunicarse conmigo bueno, puedes estar simplemente callado todo está perfectamente claro esa sonrisa al final de la línea me parecía el xd se parecía al mismísimo diablo abriendo sus deformes mandíbulas para devorarme ¿qué me está ocurriendo? digo finalmente me decidí hacer esa pregunta nada, nada en absoluto solamente estás viviendo tu vida habitual pero el campamento fue real pregunto ¿tú qué crees? no estoy seguro sí, si a ti te pareció real entonces sí fue real si no, entonces no lo fue es así de simple no es tan sencillo ¿qué me ocurrirá? susurré nada de lo que tengas que preocuparte parecía que realmente pudiera escucharme sin que usara el internet el terror se apoderó de mi cuerpo cerré mis ojos y me acurruqué haciendo un ovillo ¿por qué? ¿por qué me estás haciendo esto a mí? comencé a delirar las palabras surgían por sí mismas de mi boca montones de palabras irrazonables y sin sentido ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? déjame solo no hice nada malo tras diversos minutos hallé el coraje para abrir los ojos y echar un vistazo en la pantalla tú eres la causa de todo la ventana del mensaje estaba parpadeando fríamente ¿y ahora qué? oh, eso lo verás muy pronto todo comenzó a tornarse negro en mis ojos y el ruido ensordeció mis oídos y me empecé a sentir mareado sentí como si mi propia alma se escapaba de su prisión física los sucesos de los últimos días se volvieron borrosos como si le hubiera ocurrido a otra persona en vez de a mí luego las memorias del campamento empezaron a desvanecerse como si alguien usara una goma de borrar para efectivamente borrar las palabras escritas con un lápiz un instante después no sentí nada como si estuviese sumido en un estado cósmico de dicha si alguien me hubiera visto en ese momento se habría dado cuenta de que estaba sonriendo estoy algo atascado aquí apreté el botón de reportar spam cerré la ventana minimicé el navegador y echo una mirada al reloj hora de irse o voy a llegar tarde solo para siempre otro logro desbloqueado forever alone Simon Guthen el buen final cada historia tiene su principio y su final cada historia tiene su lienzo su sinopsis su contenido sus momentos clave su prólogo y su epílogo y no hay libro que tras releerse no fuera a revelar nuevos detalles de los que antes no te percataras cada historia tiene su principio y su final casi todas la nieve a que me suena todo esto el equipo de Soviet Games te desea las gracias por jugar a este videojuego pues bueno iba a seguir hasta que llegase al siguiente final hemos hecho dos de los finales del juego el primer final que seguimos la voz y desaparecemos y el segundo final mira imágenes como estas algunas no las hemos visto y el segundo final que es que vuelvo otra vez al mundo real en vez de seguir la voz y me vuelvo a amargar aquí en mis cosas ya se ven para aquí fotos de los personajes pues nada más el capítulo de hoy lo dejamos por aquí la historia esta la dejamos por aquí ya vamos a darle final seguramente a lo mejor investigue para ver más más finales de esta historia o por lo menos lo buscaré en internet para verlos y no leerme otra vez todo espero que os haya gustado el juego este se acaba la historia del mismo y si os ha gustado este juego y conocéis más de esta índole en castellano no en inglés dejadme en los comentarios porque la verdad es que me ha gustado me ha parecido bastante entretenido en tres días me he metido yo que sé doce horas catorce horas solamente con el juego este ha estado muy entretenida la historia y es como leer un libro al fin y al cabo y encima tiene diferentes finales y puedes ir a un sitio a otro entablar una conversación con unos o con otros y cosas así pues hoy dice gracias y adiós por ahora así que lo dicho espero que os haya gustado la historia espero que os haya gustado la serie esta si os ha gustado el vídeo como siempre digo nos vemos en el siguiente chao